Hola amigos de Perú Contable, les saluda Mónica Jacobo Guerrero. El día de hoy vamos a tratar un tema vinculado con la declaración jurada del impuesto a la renta de personas naturales, quienes están obligados a declarar y cómo es que van a declarar los impuestos a aquellas perceptoras de rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. La determinación anual del impuesto a la renta por rentas del trabajo. Inicialmente, debo señalarles que la determinación del impuesto a la renta a partir del año 2017 tiene un agregado adicional a lo que normalmente nosotros conocíamos en la determinación de la renta de personas naturales, que es la famosa deducción de hasta las tres uites sustentadas, una deducción que fue incorporada el año pasado a consecuencia de la dación de las normas que modificaron la ley del impuesto a la renta, que incluía esta deducción adicional de gastos que pueden ser hasta tres uites si es que estos gastos se encuentran debidamente sustentados. Vamos a ver hoy, el día de hoy, cómo es que se sustentan estos gastos y cuáles son esos gastos y cuáles son esas obligaciones tributarias que ahora tienen las personas naturales vinculadas con la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta del año 2017. Es sabido para todos ustedes, evidentemente, que en el caso de la determinación del impuesto a la renta, de las rentas del trabajo en particular, o sea, los perceptores de rentas de primera y de segunda, perdón, los perceptores de rentas de cuarta y de quinta categoría, la renta bruta obtenida por el ejercicio individual de trabajo, o sea, las rentas de cuarta categoría, se le deduce el 20% de la renta bruta. A esta renta se le denomina o al resultado se le denomina renta neta y a esta se le agregan las otras rentas de cuarta categoría que están vinculadas con las rentas, por ejemplo, los que perciben los síndicos, los mandatarios, los regidores y otros similares. Al total de rentas de cuarta categoría se le agrega las rentas de quinta y respecto de este total se le deduce las siete uites. Y ahí es donde podemos ahora deducir la famosa gastos adicionales o, mejor dicho, gastos sustentados con un límite máximo de tres uites. Adicionalmente, la deducción de ITF y la deducción por donaciones. La renta neta imponible del trabajo va a tener que ser calculada y evidentemente sobre ello aplicar la tasa gradual del impuesto, la tasa gradual del impuesto a la renta, la renta del trabajo que fluctúan desde 8% hasta el 30% dependiendo del nivel de rentas que se ha generado en el año y ahí están en pantalla las tramos que se deben determinar el impuesto. Ahora, ¿qué es importante tener en consideración? Porque la resolución de superintendencia publicada este fin de semana que establece quienes se encuentran obligados a presentar declaración jurada del impuesto a la renta de personas naturales hay que tener en cuenta si es que tiene el impuesto a pagar o salvo a favor del ejercicio anterior, lo vamos a ver más adelante y para ello pues se hace, se tiene que evaluar la determinación del impuesto a la renta. Vamos a ver ahora nosotros cuáles son estos gastos adicionales, ¿no? Con un límite máximo de tres uites. ¿Cuáles son esos gastos que permite la ley? Los gastos están vinculados con la deducción del 100% máximo por intereses de crédito hipotecario de primera vivienda. También está la deducción del 100% de gastos que se efectúen por las aportaciones a salud de trabajadores del hogar. El 30% del gasto que se genere por arrendamiento o subarrendamiento de bien inmueble. El 30% por servicios de cuarta categoría según la norma. Vamos a ver ahora cuáles son esas rentas, cuáles son esos gastos por rentas de cuarta categoría que se paguen a terceros, cuáles son las que permiten las normas y el 30% por los servicios que se paguen a los médicos o odontólogos que son rentas de cuarta categoría. ¿Cuáles son los servicios profesionales de cuarta categoría que permite cuyo gasto que se efectúe a favor de estos profesionales con un límite del 30% permite el reglamento? El reglamento permite y señala cuáles son los servicios de profesionales y ahí están en la lista el abogado, el analista de sistemas, el arquitecto, el enfermero, fotógrafo, ingeniero, intérprete, nutricionista, obstetriz, psicólogo, tecnólogos y veterinarios, tecnólogos médicos y veterinarios. Estas 13 profesiones que han sido detalladas en el reglamento son aquellos que están vinculados justamente con la deducción del 30% del gasto que se efectúe en estos 13 servicios profesionales. Ahora, la pregunta es cómo es que yo voy a sustentar estos gastos, ¿no? Primero vamos a ver el tema de la deducción de los intereses por crédito. Los intereses por crédito se deducirán únicamente los intereses pagados durante el año 2017. O sea, la deducción solamente va a ser por los intereses pagados en ese periodo de enero a diciembre del 2017 correspondientes a un crédito hipotecario para la adquisición o construcción de primera vivienda. Lo que pretende el Estado es acá poder facilitar a quienes no tienen viviendas y que adquieran una, también tener la deducción adicional no en su declaración jurada de rentas del trabajo en el caso de los intereses que la deducción es al 100%. Señala también las normas que las entidades del sistema financiero se encuentran en la obligación de proporcionar a SUNAT esta información para efectos de que SUNAT tenga esta información y pueda ser corroborada en su oportunidad con lo que declare el contribuyente. Los contribuyentes no deberán presentar por escrito ningún escrito documento físico SUNAT. Lo suficiente será la presentación de la declaración jurada, salvo evidentemente que se genere un procedimiento de fiscalización, que ese es otro tema. Y los contribuyentes deben verificar, en el caso de los intereses por crédito, la información reportada por los bancos en la plataforma de deducción adicional que estará disponible en la web a partir del 15 de enero del 2018. Situación que hasta ahora no es posible efectuar. El link que muestro ahí es el link que se supone se debe de poder consultar en la plataforma de SUNAT, pero desde el día de ayer y el día de hoy o todo el fin de semana inclusive, la plataforma de SUNAT ha tenido inconvenientes. No se puede encargar ninguna información y mucho menos verificar esta información de los bancos. En un comunicado que ha emitido SUNAT el día de hoy señala que, por ejemplo, para las presentaciones de la declaración jurada, se tiene que presentar a partir del día 17 va a poder efectuarse las consultas. Esperemos que mañana ya esté disponible. Y presentar la declaración jurada del impuesto a la renta en el PDT 705. Ese es el PDT que se va a utilizar y va a estar disponible a partir del 12 de febrero del 2018 para la descarga correspondiente por todos los contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración jurada. Las entidades financieras también podrán entregar a los contribuyentes un reporte sobre los pagos del crédito apotecario, identificando evidentemente los intereses que van a poder deducir. Y estos podrán ser corroborados o validados con la información que SUNAT muestra en la plataforma de deducción adicional, que es la que les acabo de mencionar. ¿No? Y poder, evidentemente, corroborar ese hecho con la información que el banco les dé. De existir diferencias con lo que la SUNAT muestra, el contribuyente podrá consignar la información que considere pertinente, evidentemente, con la documentación que pueda sustentar correspondiente, debidamente. También este fin de semana ha sido publicado disposiciones relativas, o el día 15 de ayer ha sido publicada disposiciones relativas a la comunicación de atribución de los gastos por arrendamiento, ¿no? En los casos de intereses y créditos hipotecarios para primera vivienda. En este caso, lo que se pretende es que se comunique a la administración, se comunique, evidentemente, el tema de cómo es que se van a atribuir los gastos por arrendamiento de intereses. Señala la norma que en el caso puede ser presentada por el cónyuge o concubino al que se le emitió el comprobante de pago de gastos por arrendamiento, ¿no? E intereses hipotecarios para la primera venta efectuados por la sociedad conyugal o unión de hecho. En el caso de copropietarios al que se le emitió el comprobante de pago por gastos de intereses o créditos hipotecarios efectuados en copropiedad. Y en el caso del cónyuge concubino copropietario al que se le haya atribuido los referidos gastos luego de que los sujetos indicados presenten su comunicación, ¿no? Estos son algunos lineamientos que están dando esta norma para efectos de la atribución del gasto. ¿Cómo se efectuará la presentación de la comunicación, no? Se realizará a través de su NAT virtual con la clave SOL, evidentemente, ubicar la plataforma de deducciones y gastos que está en la plataforma virtual y consignar la información que corresponda a la que estará disponible desde el 15 de febrero. ¿Qué consideraciones debemos tener, ¿no? Aquellas personas que percibimos rentas de cuarta y de quinta categoría para efectos del sustento del gasto? El sustento del gasto deberá efectuarse, ¿no? En comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto y sean emitidos electrónicamente y o en recibos de arrendamiento que apruebe la SUNAS según corresponda. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos, para nosotros poder reducir el gasto necesitamos que a quien nos preste el servicio, por ejemplo, el servicio de odontología o alguno de los profesionales, ¿no? Tendrán que emitirnos, ¿no? Comprobantes de pago electrónicos en primer lugar, ¿no? Y adicionalmente el pago del servicio, cualquiera sea el monto, puede ser de 5, 10, 15, 20, 100 soles, lo que fuere, tiene que ser bancarizado, ¿no? Efectuar con algún medio de pago independientemente del monto de la contraprestación, ¿no? Entonces, debemos tener en consideración que todos los perceptores de rentas de cuarta categoría serán, a partir del 1 de febrero del 2017, ¿no? Desde el año pasado, serán emisores electrónicos de este, recibo por honorarios, ¿no? Emiten su recibo por honorarios vía electrónica, ¿no? Para efectos también de esta posibilidad de la deducción de las tres unidades impositivas tributarias como máximo. La norma, el día, el fin de semana, también se ha emitido dentro de las normas que aprueban el formulario para presentar la declaración jurada del impuesto a la renta del 2017. Se indica quiénes se encuentran obligados a presentar la declaración jurada. Nosotros bien sabemos que los perceptores de renta de tercera categoría siempre van a tener que presentar la declaración jurada de acuerdo a los pensamientos que establecen, este, vía resolución de hiperintendencia como esta, que se ha establecido cuáles son los, las fechas de vencimientos, pero también se establece, y desde hace varios años ya, pero en este en particular tiene una adicional y quiénes son las personas naturales que presentarán declaraciones juradas. ¿Y cuáles son aquellos? Son aquellos que determinen un saldo a favor del fisco de rentas de primera, segunda, cuarta o quinta categoría, ¿no? Y o las rentas de fuente extranjera, ¿no? Que sean sumadas a estas evidentemente y que sean presentados a través del PDT 705 en la renta anual 2017. O sea, si obtienes el año 2017 un saldo a favor, tienes que presentar declaración jurada, un saldo a favor del fisco, es decir, si tienes que pagarle al fisco algo. Si arrastras saldo a favor de ejercicios anteriores, ¿no? Y los apliques contra el impuesto, ¿no? O lo hayas aplicado dichos saldos contra los pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría, donde durante el año 2017 también tendrás que presentar declaración jurada, es decir, los que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores o lo apliquen el impuesto contra dichos saldos o pagos a cuenta. Y finalmente, la norma agrega como una persona que puede presentar la declaración jurada a aquellos perceptores exclusivamente de rentas de quinta categoría, o sea, los dependientes, quienes determinen un saldo a favor, o sea, un saldo a favor del contribuyente, ¿no? Como consecuencia de la deducción de los gastos con un límite máximo de tres suites. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos perceptores solamente de rentas de quinta categoría, ¿no? Que utilicen esta deducción de gastos del máximo tres suites y tengan un saldo a favor de ellos, van a poder solicitar esta, van a tener que presentar la declaración jurada y como consecuencia de ello posiblemente soliciten la devolución del exceso que se les ha retenido, ¿no? Como consecuencia de las retenciones que han sido sujetos durante todo el año dos mil diecisiete, en el entendido en que tienen mayor deducción a las siete huites, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿necesitarán clave sol todos aquellos que presenten la declaración jurada? Evidentemente, lo más probable de la respuesta es que sí. El tema es cómo es que la administración tributaria va a poder controlar en tanto que los perceptores exclusivos de rentas de quinta categoría no presentaban declaración jurada y a raíz de la posibilidad de esta deducción, ahora van a tener la, o si quieren solicitar la devolución de su saldo a favor, van a tener que presentar declaración jurada, ¿no? Y el cronograma de la renta anual del dos mil diecisiete, están ahí los vencimientos, inicia en los vencimientos el veintidós de marzo y concluye el nueve de abril del dos mil dieciocho para los buenos contribuyentes. Y bueno, señores, esto corresponde a la declaración jurada del impuesto a la renta de personas naturales, ¿no? Y todas las normas vinculadas con el tema de la deducibilidad del gasto, ¿no? Con un límite máximo adicional de las, con un límite máximo de tres huites, ¿no? Este monto adicional que a partir de este año o bueno, a partir del dos mil diecisiete, vía declaración jurada, se va a tener que utilizar. Me despido de ustedes, ¿no? No sin antes invitarlos a continuar con Perú Contable y hacer y compartir los videos y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos, amigos.